Yo soy del barrio que a mi me vio crecer Donde a diario muchas malas pasé Donde los guachos nunca pierden la fe Donde la muerte anda cada dos por tres Yo soy del barrio que a mi me vio crecer Donde a diario muchas malas pasé Donde los guachos nunca pierden la fe Donde la muerte anda cada dos por tres Soy del barrio con sus chacales El armamento, los metales Códigos y respeto, lo único que vale La calle me enseñó a tratar a todos por iguales Que si vi no sé nada y que tampoco sé Siempre leal y fino buscándome mi destino Saliendo de lo malo, esquivando ese camino Criado entre maleantes, buena gente y asesino Pero la mente enfocada pa' sumar a eso vinimos Somos de donde nos pisan, de donde quisieran ser De donde desde menores sueñan con tener poder Autoflama de alta gama, soba y una remujer Donde los buenos salen cuando cae el anochecer Yo soy del barrio del que me vio crecer Donde a diario muchas malas pasé Donde los guachos nunca pierden la fe Donde la muerte anda cada dos por tres Yo soy del que hace, donde no te hace caso la gente Donde el que no trabaja delincuente Donde si no logra lo que quiere, quiere que llegue algún pariente Donde todos son uno pero no sé si pa' siempre Me levanto sabiendo que capaz que mañana ya no me acuesto La calle me enseñó que cuida hasta lo que no muestra Mi mamá me dice hijo de la puerta para afuera No es pa' vos, quédate y cuidemos lo nuestro Yo sin saber que en la casa te deja secuela Que aprendes más que en la escuela me descarriles Me descarriles Yo soy del barrio que no quieren conocer Donde a los tiros acá te hacen saber Que si hay guerra no hay que retroceder Acá se roba o se canta sin miedo a perder Una estrella en el barrio es un muerto menos Es que no son muchas las salidas que vemos Aunque no lo crean nosotros también podemos Sin ayuda ni recursos igual lo hacemos Música para el barrio, música pa' la gente Música pa' la esquina y para el delincuente Salud pa'l que trabaja, respeto pa'l que estudia Y al que quiera problemas, te va a la zona lluvia Llegué yo, llegué yo, si ya saben quién soy No hace falta ni decirlo, me conocen la voz Es que como he visto la voz, yo tengo la carretera Y vos como lógico es eso El morro lo hace cartera Cualquiera Cualquiera Yo soy del barrio que a mí me vio crecer Donde a diario muchas malas pases Donde los guachos nunca pierden la fe Donde la muerte anda cada dos por tres Yo soy del barrio del que me vio crecer Donde a diario muchas malas pases Donde los guachos nunca pierden la fe Donde la muerte anda cada dos por tres Yo soy CF, mami Lolo Uchin Es que esa lata, cabrón Este es el Rrrr 2.0 Con Alueta, sí Para los giles que nos respetan De menores a full De menores a full Cualquiera Sos Gracias.